y 6 ídolos masculinos de kpop con nombres coreanos increíblemente únicos. Los nombres coreanos suelen seguir un sistema bastante típico de 3 caracteres con aproximadamente 5 apellidos que representan el 50% de la población y nada demasiado loco para el primero. Sin embargo, como en cualquier cultura, hay padres que quieren darle a sus hijos nombres únicos, uno que los haga destacar y los lleve al éxito. Los padres de estos 6 ídolos masculinos realmente entienden la tarea. 1. San Choi San de ATS. Los nombres coreanos suelen estar formados por 3 caracteres, 1 para el apellido y 2 para el nombre. Es muy poco común que los coreanos sean nombrados con un solo carácter, incluso fuera de los nombres coreanos comunes de un solo carácter. San es poco común. La ortografía coreana de su nombre significa montaña alta, pero la ortografía Hanja de su nombre significa paraguas alto. 2. Hwangong de Onyus, Yeo Hwangong. En realidad, Yeo Hwangong recibió su nombre de un mito coreano que a veces se romanizaba como Hwangung. Hwangung fue una figura central en el mito de la creación del primer reino de Corea, Goyun Seon. Se dice que creó leyes y códigos morales y enseñó a la humanidad diversas artes, medicina y agricultura. Como tal, es un nombre antiguo y poco común, pero tiene muchos significados sorprendentes. 3. El exintegrante de A.A. Kimchi, Yujuyang Ji. Al igual que San, el nombre real de Kimchi es extraño por la razón opuesta. Tiene 4 caracteres. Podría decirse que los nombres de pila con 3 caracteres son incluso más infrecuentes que un carácter. De hecho, es difícil encontrar a alguien más con el nombre de línea si hay uno. 4. Yeno de NCT, Lee Yeno. Si bien Yeno suena como un nombre perfectamente coreano para los extranjeros, los coreanos realmente piensan que suena como un nombre extranjero. Los coreanos creen que su nombre suena occidental y pensaron que era un nombre artístico, ya que muchos idols lo usan para hacer que sus nombres reales sean más fáciles de pronunciar para los extranjeros. Sin embargo, su nombre en realidad proviene de los caracteres chinos que significan rey fuerte. 5. The Voice. Jang Kyung, Yoo Han Kyung. Es un caso extraño ya que es un nombre que se divide de Yoo, que significa alrededor. Ha, que significa grúa y Neyung, que significa año. Sin embargo, los coreanos han señalado que su nombre es un poco extraño ya que Yoo es la palabra para semana y Haknyung es la palabra para año escolar. Nuevamente, no es fácil encontrar a nadie más con este nombre. 6. Kang Daniel Kaeung Kyung. Aunque ahora ha cambiado legalmente su nombre a Kang Daniel, el nombre con el que nació fue Kang Yoo Kyung, que es completamente coreano. Decidió cambiarlo por sus amigos y familiares que realmente tenían dificultades para decirlo. Incluso su propio padre no pudo decirlo correctamente. Esto podría deberse a su acento de Busan. Si bien no es el nombre más extraño, es uno con el que incluso los coreanos tienen dificultades.